Bien, estamos con el Presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Mercedes, Roberto Cali Sancho, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Agustín. Buen día a los televidentes. Bueno, ya están en funciones, trabajando en estos últimos días del año como Presidente del Consejo Deliberante. Así es. Desde ayer estuvimos interiorizándonos de las cosas habituales que se hacen aquí en el Consejo. Hemos estado hablando con algunos de los presidentes de los diferentes bloques, con los concejales, con el personal, viendo las cosas que existen, las cosas en las que podemos trabajar a futuro, y bueno, viendo ya los temas puntuales que tenemos que tratar en el Consejo con el cuerpo de aquí a fin de año. Respecto a lo que es esta transición que se dio, ¿cómo la han vivido? Ha sido una buena transición. En el día de ayer estuvimos con el concejal Gerardo Condado, ex presidente, con la asesora contable Silvia Uruchú, el anterior secretario Claudio Onís. Nos han explicado lo último que hicieron. Nos dejaron la documentación, ya también estaba presente el equipo nuevo. Y bueno, bien, la verdad que mucha predisposición por parte de Gerardo Condado para hacer esta transición, así que ya estamos organizándonos con la nueva contadora, el nuevo secretario, también con la asesora legal. Así que, bueno, bien, comenzando a trabajar. Bueno, la asesora legal es la doctora Ocampo y en la parte contable va a estar la contadora Usandizaga. Así es, Valeria Usandizaga es la que va a estar en la asesoría contable, ya está trabajando desde ayer. Y bueno, y la asesora legal, como vos decías, es Ana Ocampo, y bueno, el secretario, el doctor Martín Villalba. Bueno, la posibilidad extraordinaria, ¿están hablando también en estos últimos días del año? Así es, estuvimos hablando porque nos queda pendiente el presupuesto del Ejecutivo, nos queda pendiente la tarifaria y el presupuesto del Consejo. Hemos estado hablando con algunos concejales, con algunos presidentes del bloque. Aparentemente no hay muchas modificaciones que hacer, así que bueno, en breve estamos ahí viendo la posibilidad de tener ya esta semana la sesión para poder aprobar el Ejecutivo que nos queda pendiente de este año y así el Ejecutivo tenga la oportunidad de organizarse con el tema de la tarifaria sobre todo para organizar el sistema y dar los beneficios que da siempre a los contribuyentes que cumplen anticipadamente algunos beneficios. ¿El concejal, bueno, mucho consenso? ¿Va a tener que haber la conformación del Consejo? Así es, es la idea, estamos trabajando en eso, de poder conversar mucho con los concejales de todos los sectores para así darles herramientas al Ejecutivo, para que nuestra ciudad pueda seguir creciendo. Hay temas puntuales de interés general y de la única manera que podemos lograr eso es conversando, haciendo acuerdos, logrando consensos. Vamos a trabajar intensamente para que eso se pueda lograr y de esa manera conseguir cosas positivas. Concejal, muchas gracias, muy amable. A vos, muy amable. Hasta la próxima.